ubicado a 4000 metros sobre el nivel del mar y a unas 5 horas de bogotá el páramo de ocetá es imprescindible si piensas visitar el departamento de buracá por unos días en este vídeo te muestro lo que verás en el tour a este lugar increíble y te advierto que no solo serán frailejones también aprenderás del misticismo indígena consejos para ir y precios con la sinceridad que caracteriza a este canal bienvenidos a un nuevo canal aquí en vieja que viaja bueno el caso es que en este nuevo vídeo vamos a hablar de cómo subir al páramo de ocetá que es uno de los más lindos de colombia y además queda muy cerca de bogotá así que si estás viendo en la capital puedes venir muy fácilmente un fin de semana antes les había contado un poquito de qué era lo que hay que empacar para venir al páramo quiero mostrarles modelando la ropa que empaque en ese pasado vídeo entonces no sé si se acuerdan de este pantalón impermeable y térmico por dentro vamos a hacer la vertical, la vertical, la vertical bueno había echado este busito y debajo esta camiseta porque porque si vamos a ir poniendo arriba hace frío pero le va dando uno calor bueno hay que jugar con el tema de las capas el clima y demás así que hay que llevar pues varias capas para ir viendo como uno se siente yo no traía un intermedable porque no tenía pero confiaba en que el buen feeling aquí de tour explore boyacá que nos trajo aquí a un día me prestaron un intermedable entonces estaba en lo correcto me falta ponerme las orejeras también me prestaron una corrección porque no estaba preparada pero bueno dije nos vamos y nos vamos ahora sí estamos esperando a nuestro guía para jaja y hola perrito hola 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 les presento a pao hola pao es una de nuestras acompañantes para el tour al páramo por cierto ustedes para subir al páramo necesariamente tienen que contratar un tour eso es obligatorio la vez pasada que vine hace dos años más o menos casi no me dejan entrar porque era un puente yo no había contratado nada un domingo y nos devolvieron y me quedé el lunes festivo y pude subir pero no hagan eso si vienen reserven con tiempo y bueno si quieren reservar les aconsejo tour explore boyacá que es esta agencia no miren llegó nuestro guía hola él es miguel más conocido como kiwi vamos allá estos espacios antes de la llegada de los colonos eran territorios inundados que habían lagunas muy grandes entonces eran lagunas que se utilizaban para hacer ofrendas por los pueblos indígenas entonces pues los colonos lo que hacen es que con el afán de sacar esos pues esas riquezas que estaban dentro del fondo de la laguna lo que hicieron fue drenar todo entonces esta parte se hundía cuando empezaron a hacer la construcción se hundía la construcción entonces empezaron a construir estos terraplenes para darle más soporte y que no se hundiera la la basílica empezamos a subir hasta la salida del pueblo desde la loma se ven los tejados de las casas y la iglesia seguimos en la subida hacia el páramo donde hay una que otra persona con la ruana típica boyacense buenos días como amanece y muchos perros al empezar la caminata sentirás la necesidad de cambiarte frío antes de comenzar luego calor por la actividad física después frío nuevamente por el viento o la lluvia y entenderás lo que te decía de jugar con las capas de ropa no se tiene claro por qué poner la cruz encima de las montañas pero probablemente viene a ser un tema que se hereda desde la colonia como las montañas eran espacios sagrados para las comunidades indígenas entonces buscaban como suplir esos espacios igual los indígenas siempre venían igual a la montaña dejar sus ofrendas entonces lo que hacía el catolicismo era colocar una cruz ahí entonces de forma indirecta estaban sincretizando el proceso cultural pues en la primera generación los indígenas igual a ellos los obligan a venir a adorar la cruz no pero pues igual ellos estaban adorando a sus ancestros con el tiempo pues claro la siguiente generación ya lo ves como voy porque ya soy católico entonces voy es a la montaña porque soy católico y a ver la cruz que está en la montaña el tema de las reventaderas y la grasa es igualito pero entonces pues uno ya la diferencia por los colores por las formas de las hojas que es un poquito más grande es un poco más oscura sagras de páramo le dicen también pachín o sea es más común encontrarlo como pachín la base es así como una estrellita de mar entonces tiene cinco piquitos si no tiene la estrellita que es lo que pasa con este entonces es reventadera se utilizaba mucho por ejemplo en los contextos rituales cuando ellos venían a la montaña se pintaban porque eran como a los espacios ceremoniales entonces se hacían pues como figuras en la pieza esta planta que les mostré se llama chite entonces ustedes la frotan en las manos y huele deli hey ya tengo olfato los que me siguen en instagram saben que más o menos hace dos meses tuve covid y no podía oler nada pero ahora estoy feliz porque ya vuelvo a oler ese tipo de frailejón que se llama espelete argentea entonces si ustedes se dan cuenta bueno el brillo es lo que hace que tenga ese nombre entonces la espelete argentea ha evolucionado de una forma diferente al resto de las especies de frailejón el enemigo natural de los frailejones es el viento porque ellos son huecos como son tan rígidos el viento al pasar tiende a romperlos a tirarlos al piso entonces por eso ellos lo que hacen es que en vez de crecer hacia arriba se quedan pegaditos al suelo y toda esta parte es muy flexible entonces si pasa el viento así súper rápido pues no no le va a generar conflicto a la planta ni le va a quitar partes importantes para ellos y lo que ella hace es que estos que son los corimbos que es donde se forman las inflorescencias entonces crecen bastante largos entonces por ejemplo vemos el caso acá entonces esto garantiza que ellos puedan dispersar muy bien sus semillas vamos a encontrar otra especie que es parecida pero no es lo mismo entonces la espeletia boyacensia se caracteriza porque tiene el mismo color plateado pero ella tiende a crecer hacia arriba la mayoría que vamos a ver durante todo el recorrido pues es la espeletia encana que es una de las especies más comunes que tenemos en nuestro país los frailejones son especies que solamente viven en tres países del mundo que son Venezuela, Colombia y Ecuador nuestro país es el país con mayor cantidad de especies ahorita que lo puedas tocar entonces te vas a dar cuenta por qué es una especie muy interesante dentro de los ecosistemas colombianos se encuentra presente en varias cadenas de páramos en Colombia pero es muy difícil encontrarla no es tan fácil de ver y sobre todo de estos tamaños normalmente los encontramos mucho más pequeñitos en Ciscuncio Z pues tiene unos desarrollos bien interesantes crecen muchísimo entonces tú los llegas a encontrar a veces de hasta metro y medio casi dos metros de altura y las hojas son mucho más grandes la planta es mucho más grande que en otras regiones entonces ellas lo que hacen es que capturan el nitrógeno que está en el aire y lo fijan al suelo eso permite que las otras especies sobrevivan también porque el nitrógeno es el elemento químico que más utilizan las plantas para vivir después de la explicación de varias plantas en el páramo seguimos subiendo para el primer punto emblemático de este lugar la caja del rey y es un venadito joven huella de venado hay bastante neblina les cuento que traje mis tenis normales yo les dije en el video anterior que había dejado mis botas tipo brama en la casa así que vine simplemente con estos tenis y otros de recambio por si llueve hasta el momento no ha llovido vamos a ver qué pasa a lo largo del día espero no congelarme los pies pero antes de llegar a la caja y hacer la primera parada encontramos una roca bastante peculiar a una de esas eminencias de políticos que hay en este país se le ocurrió la brillante idea de mandar colocar esos letreros acá en vez de no sé hacerlo en una tabla y colocarlo como un letrero entonces pues lo que hizo fue que tallaron la roca entonces levantaron, removieron toda la pintura rupestre qué belleza se tiraron la roca el altar indígena bueno en fin oigan les cuento que me tocó ponerme esto en la cara porque ya el frío está tenaz de hecho aquí Pau me dijo que no me pusiera el saco blanco todavía que porque vean este saco blanco que yo llevo acá que porque me voy a asar de aquí arriba pero ya yo estoy sintiendo el vientecito allá se ve el cajón del cajón del rey eso la caja del rey bueno imagínense que la primera vez que vine obviamente subí a esa roca y la vista desde arriba es muy muy bonita pero ahora dice que está prohibido subir que porque alguien se cayó tuvo un accidente y ahora báilas aquí en la roca grande era donde se entregaban los nombres cuando los hombres llegaban a su edad adulta que era más o menos como 14 15 años a los chicos los traían acá y en medio de una del uso de algunas plantas que pues generan alucinaciones podían encontrar el mundo espiritual y en ese mundo espiritual ellos encontraban a sus espíritus guardianes y ese espíritu que se encontraban en la visión era el nombre que ellos adoptaban en ese momento seguimos caminando pero el frío se iba poniendo cada vez peor sobre todo por ese viento helado así que no aguante más y... ay se siente un alivio ya en este punto se empiezan a ver los fralejones más alticos más alticos vamos a colocar dentro de eso que tenemos en nuestras manos vamos al tabaco, la coca, la piedrita vamos a colocar todo el conjunto de sueños, metas, propósitos o cosas materiales que queremos para nuestra vida y ahora vamos a colocar a todo el conjunto de personas nuestros amores que son importantes para nosotros, familia, hijos, sobrinos, pareja ahora van a tomar a todas las personas que fueron muy importantes en sus vidas pero que en este momento pues ya no hacen parte de este plano ya adelantaron y tenían que ir más rápido al mundo de los espíritus cuando se sientan listas, cuando quiera cada una se va a levantar va a buscar un lugar donde quiera que eso ofenda este, desmenucen el tabaco no lo ven completo sino que vengas partículas lo más pequeñas posibles para que se descomponga rápido agradeciendo con todo el amor del mundo por todo lo que hemos recibido durante nuestra vida no sé si realmente los espíritus de los ancestros indígenas permanezcan en este lugar pero lo que sí sé es que la paz que se siente no se encuentra en cualquier sitio ahí al frente vemos un rostro esos espíritus de los que les he hablado de las personas que se habían quedado a proteger el espacio se dibujan en las rocas entonces la madre tierra les da un cuerpo un cuerpo que no se puede destruir que es la roca otros se convierten en los frailejones por eso ellos los llamaban huaques otros los llamaban amigos otros se convierten en el águila otros se convierten en el cóndor en cada uno de los seres que habitan estos territorios esos son los espíritus de quienes vinieron antes que nosotros entonces acá, esta mesita de acá una mesita ritual es una mesa ceremonial entonces sobre esta mesa era que se preparaban los cadáveres de los muertos en este tipo de grietas era donde ellos colocaban a los muertos lo que hacían era que hacían la momificación reducían el tamaño del cadáver lo metían en una mochilita de pique que tejían especialmente para los muertos y luego los metían en una olla de barro entonces luego los bajaban y los dejaban en zonas como esta o sea que allá puede haber huesos es probable que hayan enterramientos mucha gente venía a espacios como estos los huaqueros pues eran como entre comillas algunos eran arqueólogos y demás ese tipo de gente venían a espacios como este sabían ya dónde encontrar las tumbas o cómo se ubicaban las tumbas y pues aprovechaban para llevarse ese tipo de cosas en esa época compraban desde un hueso hasta una figura de oro ¿Huesos? ¿Compraban huesos? Claro las mamias por ejemplo para los museos para mandar a museos en el exterior eso fue muy complejo porque se hizo demasiado saqueo de los territorios y esta fue la parte que requirió más destreza acá tenemos un frailejón bastante alto ¿cuánto es que crecen los frailejones? un centímetro por año o sea vean este sí es el propio viejo que bueno viejo que viaja no el viejo que permanece a ver vamos a ver qué tan alto va a ver si alcanzo a ver la cima bueno ya vieron mi dron muchachos vean mi dron esto es una turbera mejor dicho mhm entonces mira toda esta parte de allá arriba es lo que se conoce como porciones de agua entonces son musgos muy grandes capas de musgos gigantescas que absorben grandes cantidades de agua y las turberas son como el resultado de esa agua que ya no puede sostener el musgo entonces se inunda en estos espacios se llama cirica cirica es el chile y el antro nativo de los territorios americanos pero me lo como todo solo el tallo todo de hecho las hojas son más ricas no? nos lo comemos en ensalada con huevos en caldo vimos un venado super cerquita miren yo no tenía prendido esto no tenía prendida ninguna cámara pero lo alcanzamos a ver el rabito y todo así que queda en el recuerdo les deseo mucho que cuando vengan vean un venado la gente que quiera venir al páramo cómo es el proceso digamos se tienen que quedar sí o sí listo una noche bueno cuéntanos más de esto dije por lo menos hacer la reserva con dos días de anticipación estamos saliendo todos los días al páramo recomendable que puedan venir la noche anterior porque la salida son desde las seis y media de la mañana el recorrido puede estar tomando entre seis y ocho horas promedio estamos saliendo en grupos hasta de seis personas cada grupo cuenta con un guía local especializado nuestros paquetes incluyen ingreso al parque natural de Cisconcio Cetá incluye también la guianza seguro contra accidentes también incluye un refrigerio para que podamos tener acá mucha energía para subir al páramo cómo funciona el tema del almuerzo uy empezó a llover sugerimos que nuestros turistas puedan traer snacks que les permitan tener la suficiente energía acá para el ascenso y que traigan un almuerzo viajero pueden traerlo ellos mismos puede ser un sándwich grandecito fruta bocadillo que es súper importante agua entre un litro y medio y dos litros depende de cada quien y si desean nosotros también tenemos ese servicio les podemos ofrecer ese almuerzo viajero nos encargamos de todo bueno cómo son los precios nosotros contamos con recorridos al páramo o tenis que no sean resbalosos ojalá no traigan zapatos nuevos no vengan a estrenar al páramo no porque después les dejan ampollas en los pies entonces es la idea traer un cortavientos o una chaqueta impermeable probablemente también de pronto un polar una chaquetica que les abrigue traer un bus les va a ayudar muchísimo muchísimo para que el viento no les pegue en la cara y no les pueda dar de pronto enfermedad de altura o soroche traer gorra bloqueador para que también cada dos o tres horas estén haciendo aplicación sobre su piel para que no se vayan a quemar y traer una bolsita o un morral pequeño para que puedan cargar aquí sus snacks y tener sus manos lindas nosotros terminamos aquí este recorrido por el páramo de Oseta ya voy a cortar el video porque se nos va a hacer de noche pero muchachos también he recomendado las gafas de sol porque aquí hay mucha luz entonces por si acaso siempre es mejor prevenir si les gustó este video suscríbanse a este canal activa esas notificaciones recuerda que en el video anterior te mostré ya como llegar aquí vienen más videos de que hacer en Mungui como tal así que aprieta ese botón chao